Vecinos de la novena oriente sur del barrio de San Roque de Tuxtla Gutiérrez piden a las autoridades municipales poner orden y aplicar el reglamento de bares y cantinas pues los bares Modelo y Latía, ubicados en esa zona, no respetan los horarios establecidos y lo que marca la ley. Las y los vecinos aseguraron que por las noches la situación es peor puesto que los clientes del lugar, al salir en estado de ebriedad, se orinan en los autos y portones de las casas cercanas, bloquean los accesos a las cocheras y golpean los autos dejándolos con los gastos de estos percances. A raíz de que los bares infringen los horarios establecidos por las autoridades, se han presentado robos automóviles y aunque dichos establecimientos cuentan con cámaras de seguridad, ninguno ha querido proporcionarlas, por lo que los vecinos sospechan de que pudieran estar coludidos con esos actos ilícitos. Informaron que durante la pandemia estuvieron laborando de manera clandestina, pese a que debían estar cerrados. Además, jamás cumplieron con los protocolos sanitarios y hasta en ley seca han laborado. También señalaron que esta situación expone la seguridad de las mujeres que viven y transitan por la zona, pues en varias ocasiones han sido víctimas de acoso por parte de los clientes de ambos establecimientos. Los habitantes de esta zona del barrio de San Roque hacen un exhorto a las autoridades municipales para atender esta problemática y en su caso se proceda a la suspensión de los establecimientos. Alerta Chiapas.